It's back to school, regreso a clases, comienza esta próxima semana y para los que han dejado la moda para último minuto, no se preocupen, I've got the scoops para lo que necesitan chicas. El estilo boho chic es una tendencia romántica y cómodo que realmente le queda bien a todos. Hay diferentes formas de usar este estilo y la tienda de PacSun tiene la colección 2015 de Kendall y Kylie Jenner para regreso a clases con varias piezas de seleccionar. Misguided.com y Forever 21 serian otras tiendas de conseguir estilos similares. El siguiente elemento fundamental para este año escolar es la mochila. Los backpacks están más de moda que nunca y Macy's tiene todos sus estilos con un 20% de descuento. La textura del quilt es una tendencia de moda muy similar al estilo de la marca Chanel. Steve Madden tiene esta que viene en dos colores. Michael Kors también tiene esta con un estampado de leopardo o Keep It Classic con el monograma de MK. Para la chica más tradicional en moda o The Girly Girl, la tienda Nordstrom tiene la colección de BP con descuento. Un par de rib jeans is a must have o pantalones de sweats, a big trend happening right now. Junto con los collares largo y sencillos comienzan a $10. Para el otoño es muy importante tener esta chaqueta especial y esta de estilo cargo del color verde Army será la pieza que combinará con casi todo su vestuario. You'll thank me later. Jeans, jeans y más jeans. Target tiene un 30% de descuento para Back to School y todos necesitamos desde skinny jeans a comfy jeans. Así que disfruten de sus compras este fin de semana. Acuérdense de seguirnos por las redes sociales con el hashtag de esta semana que es a la moda Back to School. Muestren sus outfits del primer día de clases para ganarse a la moda con Judy, regreso a clase Make Up Kid, que tendrá todas sus necesidades de belleza para comenzar luciendo fabulosa. Nos vamos a una breve pausa, pero los dejamos con este grupo de chicas que han recibido más de 3 mil millones de vistas con su video de cómo percibimos el regreso a clases contra la realidad. Enjoy. Nisha. 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 Nisha.